Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 2 en Punto de la Mañana y les cuento que acabo de terminar de editar el Roll Yourself Challenge. Dios mío, este video me lo han pedido exagerado, exagerado. Si no saben ustedes de qué se trata, es acerca de componer una canción respecto a todos los comentarios negativos que recibe la gente, acerca de todo lo que te dicen los haters. Y créanme que a mí no me costó pero nada componer esta canción debido a todos los haters que tengo, a toda esa gente que desde siempre me ha estado molestando. Y aparte que soy una persona, no es que me tire de la gran cosa, pero es la verdad, para escribir me pinto solita definitivamente. Es de las cosas que mejor hago, por no decir la que mejor hago. Entonces el hacer eso, más los comentarios, más todo, fue tan divertido. Por sí ya todos saben que a mí no me interesa la gente que me insulta, que me ponga cosas, pero el hecho de hacerles una canción es como limpiarse el trasero con las cosas que le dicen a uno y pues es una manera de uno burlarse de ellos también. Así que espero que les guste y que le pongan muchísima, pero muchísima atención a la letra. Los dejo para que vean el videíto. Mi nombre es Elsa, Elsa Rating o Ceguera. Y los inventos de la gente me hicieron una fiera. No me las tiro de santa, no lloro ni pido disculpas. Soy irreverente, fuerte y de carácter. Me dicen mercadera, na' que hay buchinchera, porque en televisión yo me pelé con la más fea. Pobre niña tonta, en la usa no harás nada, solo quedarás vestida y alborotada. Y lusa mantenida, apunte ya a trabajar. Busca limpiar casas pa' que tengas que tragar. Que soy creída, soberbia, peleona y arrogante. Que me corrieron de Honduras por ser de piquito amante. Me oyes, me criticas, me señalas sin parar. El hacerme bullying te da un placer semisexual. Tengo mil fotos desnuda, parezco actriz porno. El mirar mis redes te calienta más que un horno. No es mi culpa amiga mía que te hayas aturdido. El que me sigue y me da like es tu marido. Mi cuerpo es de silicona, ya parezco una buchona, pero todas quieren imitar a esta cabrona. Despertate de ese sueño, porque delces la corona y a la par mía. No sos más que una mamona, no me quieres, me detestas, aborreces y maldices, pero espiando mis redes. Ya vas a echar raíces, comentas, inventas, me haces memes y videos. Porque si hablas de vos, no te sigue ni un ateo. Que ver a esta mujer, solo enseñando es operado. Mejor lo natural, mejor yo, que soy natural. Que antes no tenía senos y ahora estoy toda operada. Son los comentarios de una que otra fracasada. Porque en Honduras de las periodistas, yo soy la más estudiada, preparada y viajada. No bailo reggaetón, soy una decepción. Los hago llorar más que que otro en la selección. Plástica, falsas, señoritas, cirugías. Hables lo que hables, yo sé que desearías visitar a mi doctor para ver que te pondrías o quitarías. Me las tiro de cristiana y de feminista, pero mi Instagram parece Playboy la revista. Si no enseño las tetas o paro el trasero, los likes de mis Facebook estarían en cero. Que no me fui a España a estudiar una maestría, pues bailaba en un tubo y los tíos aplaudían. Otros ruegan para que la úsame despache, porque anhelan nuevamente verme en HCH. Le vale chingado a esta lo que uno le diga, qué barbaridad sigue dando de qué hablar. Sos una presumida, ordinaria, engreída. Tu nariz de sacapunta debe ser reconstruida. Tengo miles de personas de mis redes bloqueadas porque comentaron algo y no me sentí halagada. Pues mi virginidad debe ser respetada. Estos son algunos de los adjetivos con los que me tachan. Porque de Honduras, yo soy la King Kardashian. A mí me encantó. La verdad que a mí me encantó demasiado. Se lo compartí a varios amigos y me dijeron, Elsa, vos compusiste eso y entonces que te decía, sí. Me encanta, me gustaría que me dejaran sus comentarios. Qué les pareció y pues advertirnos. Y como yo siempre le veo el lado positivo a las cosas, pues esto me pareció a mí de maravilla. Más que haciendo el video, me divertí más escribiéndolo, cantando esa canción y buscando pistas de reggaetón y todo. Estoy tan emocionada. No paraba de escuchar y ver el video y escuchar la canción y todo. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. No sé ni cómo me incursioné en este mundo de YouTube. La verdad que es como una red social que siempre tenía olvidada. Yo subía mis videos acerca de mis reportajes y todo lo que hacía. Pero ya hacer cosas así nunca. El ocio amigos, el ocio. Nos vemos, los quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo. Y también a mis haters que si no hubiera sido por sus comentarios, esto no sería posible. Bye.